...as personas que colaboraron a la reseña contenida en este documento. Que el Señor nuestro Dios bendiga a todos los fieles y los guardes de su sangre. Moroleón, 14 de enero de 1913 al 14 de enero de 2013. Vamos a meditar la primera parte del Santísimo Rosario, los misterios gozosos. El primer misterio, la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena de gracia el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Amén. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús.